Si solo pudiera resolver un problema, ¿cuál sería y por qué? Bueno, resolvería fundamentalmente el problema de la pobreza. Tenemos condiciones sociales terribles en el país. Hemos logrado resolver el problema político por la vía de una democracia que si bien cuestionada y si bien con muchas áreas de oportunidad para mejorarla, la parte social la tenemos demasiado retrasada. No hay condiciones adecuadas para que la gente tenga oportunidades laborales iguales, para que la gente tenga acceso a la educación en buenas condiciones o al menos para que la educación pública, por ejemplo, sea de un nivel superior. Entonces, yo resolvería fundamentalmente cuestiones de pobreza vinculadas a los temas sociales.